En la Plaza de las Banderas, en la localidad de Niebla, se realizó el concierto inaugural de los vigésimos campamentos musicales Marqués de Mancera. En esta oportunidad se presentó el ensamble de bronces bajo la dirección de Jonathan Vallet. Posteriormente, en la Feria de Antigüedades, organizada por la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile, en la calle Hierbas Buenas, junto al Torreón El Canelo, se presentaron a las 13 horas el dúo de guitarra formado por Luis Carrillo y Andrés Madaliaga. Este 2014, el tradicional evento cumplirá 20 años y se extenderá hasta el 15 de enero. Los campamentos musicales comenzaron como una pequeña iniciativa del docente del Conservatorio de Música, Pablo Matamala, y ha perdurado en el tiempo. En esta oportunidad se esperan más de 230 participantes, creando una posibilidad de encuentro de niños y jóvenes, que en su gran mayoría son parte de orquestas infantiles y juveniles a nivel nacional. Bueno, muy contentos, sin duda con mucho trabajo, muchas cosas domésticas, pero bueno, estamos dando inicio a estos 20 años, a este vigésimo campamento, así que, como te digo, estamos iniciando, esperamos que tengamos éxito en nuestra función, va a depender mucho de los jóvenes, de los niños, porque acá es un, es un, básicamente lo medular, la parte formativa, la formación, llegan alrededor de 300 niños que estamos acá en Niebla, más otros músicos que también están en Valdivia, en el Centro Cultural del Canto, y en Conservatorio de Música, la guitarra y el piano. Dentro de los invitados para dictar cátedras a los participantes, existe un numeroso grupo de profesionales extranjeros, como el australiano Dr. John Griffith, especialista en instrumentos antiguos de cuerda pulsada, Luis Moraes, un destacado violinista portugués, James Rapport, especialista en contrabajo de nacionalidad austriaca, Carlos Voltes, violinista estadounidense, entre otros. Importante actividad cultural, que ya, tal cual como dijeron los discursos oficiales, es reconocida a nivel nacional, y proyecta Valdivia como una capital cultural, y esto se ve cuando uno va afuera. En la actualidad yo estoy fuera de Valdivia, llego los fines de semana, pero se echa de menos toda esta actividad cultural que es posible apreciar por todos los valdivianos y por todos aquellos que llegan también a esta hermosa ciudad. Y cuando uno está afuera se echa mucho de menos. Y es ahí donde te permite tener el barómetro de medir cuán importante es este tipo de eventos que se realizan acá. Muy bonito y la iniciativa la encuentro maravillosa. Sí. ¿Hay que niños toquen, cierto? Sí. Y que se siga haciendo y que se mueva a toda la gente para eso. Sí, lo más importante del campamento es dar una instancia en el verano para poder trabajar. En forma intensiva, lo cual generalmente los chicos no trabajan en el verano, no estudian. Entonces, eso es lo más favorable del campamento. Lo otro que, como hay diferentes niveles, se potencian entre lo que tocan más, lo que tocan menos, se van potenciando y como da resultado un trabajo muy bueno al final del concierto final. Ahora, vienen chicos músicos de todo el país, ¿no? De todo el país, desde La Serena hasta Chiloé, creo. Es muy bonito, muy agradable. Aquí son como las personas, los lugares turísticos que tiene hoy día, muy bonito. De Concepción, de Laja. Tuvo la oportunidad de ver a los músicos, ¿no? Sí, un poquito, pero lo vimos. ¿Qué le pareció? Bonito, bonito. Bonito, ¿no? Lo que hacen los chicos. Bueno, desde el chico que venía acá con mi papá para estudiar y me decía que elije un instrumento. Toqué harto instrumento y al fin encontré el mío, que es el trombón. Sí. ¿Qué te parece participar en estos campamentos? Bien. Desde hace harto que quería participar y he venido dos, tres años acá y he participado. La comunidad podrá disfrutar de más de 30 conciertos gratuitos en las localidades de Niebla, Corral, Mancera, Paiyaco y la ciudad de Valdivia, tanto en áreas céntricas como en poblaciones de nuestra ciudad. Gracias.